Perdón por la pregunta Perdón por la pregunta Nena, dime que comes pa' estar tan buena Oh por Dios, de la cabeza no te me quites Si estás cerquita, siento el calor Vamos a pegarlo como estampita Mami, me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Y ya estoy montado en el avión Pon, 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 pon Así me late el corazón Pon, 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 pon Me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Sigamos la rumba, ey, en la casa Bailamos cumbia, permita más Sigamos la rumba, ey, en la casa Bailamos cumbia, 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 cumbia Rumba, ay, de suyo, ya Rafa, Dani, Luis, que, que Estamos empezando Cumbia, 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 ay Rumba, ay Rumba, ay, de suyo, ya Gracias.